¿Qué es el proceso de extinción de dominio? Los cuales en la actualidad registran una medida de suspensión de poder dispositivo. Lo único que le digo es que tiene que hacerse un análisis de contexto, sobre todo los posibles intervenientes. La defensa ha podido determinar que por parte de la Fiscalía General de la Nación se han tejido una serie de cortinas de humo para desviar a los principales involucrados, como por ejemplo en esta investigación nunca se ha escuchado al señor Melo de Corfi, colombiana, que se ha llamado a amputación o se la aplaza para que su defensa consiga pruebas a su favor.